Dice, un diputado advierte que apesta la preadjudicación a Indra de todas las elecciones de 2023. Atención, que seguimos con el diputado Pablo Camoronero, que advirtió que apesta la preadjudicación que el gobierno de Pedro Sánchez realizó a Indra, para que sea la encargada de la gestión y difusión de las elecciones previstas para el 2023, autonómicas y generales. En la cuenta de Twitter, el diputado del Grupo Mixto muestra un documento de la Mesa del Congreso de Diputados donde se indica que Indra es la única empresa que optó por la contratación y aunque precisa que aún no se acordó dicha adjudicación, todo apunto a que será la empresa que finalmente se llevará el contrato. A Camoronero le preocupa un punto específico del documento, donde establece que este contrato simplemente permite ofrecer un adelanto provisional de los resultados a la vista de las actas de escrutinio elaboradas por las mesas electorales y su labor se limita a la totalización de estos datos a efectos informativos, pero sin validez jurídica alguna. Atención, porque lo que pretende Sánchez, según este diputado y según lo que vamos a contar ahora, es reventar las generales. En octubre del 2022, Juan Carlos Girauta denunció que el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, a favor de Pedro Sánchez, formarían junto al asalto a Indra, parte del plan para reventar las elecciones generales. En concreto, publicó en su cuenta de Twitter que, dado los síntomas autocráticos y la grosera manipulación del CIS, es especialmente preocupante la entrada del presidente de Prisa, el extraño amigo de Sánchez, en Indra. La empresa encargada de los recuentos tiene mil formas de reventar unas elecciones, incluso sin pucherazo. Dice Ellis de Ciudadanos, hace referencia a Joseph Orgullian, quien irrumpió en junio de 2022 en el accionariado de Indra con un 4,1% del capital, lo que le convierte de forma inmediata en el cuarto máximo accionista de la compañía. Es importante recordar que el empresario armeño es uno de los principales aliados del líder del PSOE, a nivel mediático. Desde el Español advierten que ambos mantienen una interlocución directa y que se reúnen en al menos cuatro ocasiones durante los primeros seis meses que Sánchez llegó a la Moncloa. Dice Girauta que por primera vez cree que existe el peligro, no del pucherazo, con sembrar dudas en provincia, retrasar resultados en ciertos momentos. Indra puede provocar que la gente se eche a la calle. El PSOE ya reventó una jornada de reflexión. ¿Por qué iba a respetar esta jornada electoral? Insistía el exdiputado. Pues ahí lo tienen ustedes, amigos. Lo estamos anunciando por activa, por pasiva. Cuando luego pasa, dicen, ¿cómo pasan estas cosas? Pues pasando. O sea, es que el manual de todo buen pucherazo comienza por el control del CIS, continúa por el control del correo, continúa por el control de la empresa que va a contabilizar los votos. Y luego, ese puchero, después lo dejamos cocer bien y sale el resultado. A veces ustedes se creen que Tezanos hace esas encuestas tan absurdas, que no tienen ni pie de cabeza porque es tonto. No, 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 no. Tezanos tiene un plan bien marcado este minuto uno. O no se acuerdan las elecciones del 2019. ¿Quién acertó con las encuestas? ¿No fue Tezanos? ¿No fue Tezanos? Amigos, aquí se ha denunciado por activa y por pasiva que no hay un control efectivo de los resultados electorales. Que los recuentos no se hacen según marca la ley. Que una vez que se dan los resultados que Indra da, todos los partidos dan todo por bueno. No lo sé por qué. A lo mejor es el sistema. Como todos al final, con las subvenciones, pues dicen, bueno, aquí seguimos con coche oficial, en moqueta y comiendo buenos chuletones. ¿Para qué nos vamos a preocupar? Que le den a España. ¿Por qué, amigos? O sea, se están hablando a las claras. Se están dando indicios claros. ¿Por qué no reaccionan los partidos políticos? ¿Por qué no ponen toda la piel en asador? Que nos jugamos España. Que estamos en una situación muy delicada. Lo dice Girauta. Lo dice Cambronero. A ver si se piensan ustedes que Sánchez iba a sanar Indra. ¿Por qué sí? Asalta a Indra. Porque Indra controla las máquinas del conteo de los votos. Y un dictador suelo no va a las elecciones si no sabe que la va a ganar. Atención. Y por eso hay que dejarse de circos. De circos. De historias raras. De experimentos raros. De peleas entre unos y otros. Porque aquí hay una cosa que se llama España y está en juego. Y no está en juego los intereses de cuatro politicuchos de tercera sino los intereses del pueblo español. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.